Pues mira, sí que es la primera vez que expongo, sí que es verdad que he estado participando con Sol, la asociación del Alzheimer, en un calendario que hizo de fiestas y tal, y también pues ahí ya hice mis primeros pinitos, pero esto digamos que es la primera exposición de talent fotografía, que como a nivel profesional. Decidí hacerlo así porque me gusta el cine mucho, entonces decidí eso, tres escenas más así cinematográficas, y yo quise estar rodeado de la gente que de verdad había apostado por mí desde el principio, pues como es David, que es el chico que sale en la escalada, después pues gente como a la que yo aprecio mucho, como es Gaby, que es el de natación, amigos míos de toda la vida, que es el de Ípica, y me decidí un día ver una historia del ayuntamiento de aquí de alcohol, que estaba Néstor Abad, y dije, yo tengo que hablar con Néstor Abad, quiero contar con él para este proyecto, y yo me lancé, le escribí, oye tal, soy un fotógrafo de alcohol, joven que está empezando, tiene su primera exposición, es de este estilo, si te gusta, pues yo estaría encantado de conocerte, tal, y a los dos, a los 20 minutos me habló, tío encantado, lo que pasa que yo me voy mañana a Madrid, tendría que ser hoy a las, bueno, se iba el lunes, pues tiene que ser el domingo a las 7 de la mañana, porque cojo el, total, que dije, esto solo va a pasar una vez en la vida, y le dije que sí, y me dijo, lo único que te vas a tener que, pues que fijar en mi entreno, porque claro, ya estoy preparándome para el mundial, acababa de venir de las olimpiadas, y ya se iba al mundial, y me dijo, yo ya estoy entrenando y tal, pues, si te puede servir, le dije, tú no te preocupes, que de eso ya me encargo yo, y nada, ahí lo tenemos. Pues mira, me siento un poco en una nube, la verdad, no te voy a engañar, porque tengo 23 años, y para la gente joven, esto es muy difícil, que gente como este restaurante, te quiera, para seguir sumando a ellos experiencia, y digamos, un estilo diferente de ver las cosas, pues para la gente joven, gusta. Yo desde aquí invito a todo el mundo, que si le apetece venir y ver algo diferente, sobre todo relacionado con el deporte minoritario, porque todo el mundo puede hacer fotos a fútbol, todo el mundo puede hacer fotos a básquet, pero a gimnasia artística no, a skate, tampoco, natación también es más complicado, doma clásica, como las de Vicent, también es difícil, y bueno, y escalada ya solo hay que verlas. Yo tengo un lío increíble con mi estilo, yo creo que aún no me he encontrado un estilo en concreto, entonces, ha sido, como lo que dije el otro día, ha sido un variaez, en donde intento encontrarme a mí mismo, y lo único que subí fueron las fotos que más me han gustado hacer durante estos años, tanto con dron, como con cámara normal. Él, lo que mola, es que te dice, te dejamos esta pared, y haz lo que quieras, como si quieres poner una. Tú, es tuyo, local, te da una libertad increíble para poder adaptarte al formato, te deja las luces, te deja lo que quieras, para tú sentirte más cómodo con tu propio estilo, si son cinco, cinco, si son diez, colgando en parapente, como quieras, él te da la pared, para que la gente vea las fotos, y tú ya te adaptas. La verdad es que fue, me enteré como hace, no sé, unas semanas, que me dijo Juan P, tu colega Ignacio va a ser el próximo candidato a tener las fotografías aquí. Así que, genial. Bueno, nosotros siempre hemos, desde que hicimos la pared esta, siempre hemos intentado dedicar a las posiciones de nivel local, de gente que está empezando, para darle un poco de visibilidad, tanto a ellos como a nosotros. Luis, por amistad, lo conocía de hace muchos años, y me trajo su trabajo, lo expusimos, y Ignacio lo mismo. Amistad, es cliente de hace muchos años, tanto como su familia, y he visto que tiene un trabajo muy atractivo, que me conviene mucho a mi estilo de trabajo, a la hora de atraer gente, y le hice la propuesta, y él también pensaba que era una buena idea exponer aquí, o sea, esta idea Luis expuso, y bueno, también Paus & Cheese, PSD Fotografía, también, también has puesto, Hobbit Fotógrafos, también has puesto, el año pasado, para celebrar las nuevas fiestas, el Casal, el Casal de Saint Jordi expuso cuadros de Saint Jordi, o sea, la pared esta, la idea es que no pare de, de moverse, intentando siempre que la gente local, que está empezando, o que ya es conocida, pero quiera proponer algo nuevo, tenga un lugar, y también intentaremos que en diversos eventos del año, tanto de Alcoy, o de la ciudad, como de algo muy distintivo, puedan trabajar aquí.